Víctor, aquí está tu pie forzado, en un mundo sin fronteras, en un mundo sin fronteras, aquí está el pie forzado Víctor, aquí está el pie forzado Víctor, aquí está el pie forzado Víctor, aquí está el pie forzado, en un mundo sin fronteras, aquí está el pie forzado, en un mundo sin fronteras, aquí está el pie forzado, en un mundo sin fronteras, aquí está el pie forzado, en un mundo sin fronteras, aquí está el pie forzado, en un mundo sin fronteras, aquí está el pie forzado, en un mundo sin fronteras, aquí está el pie forzado, en un mundo sin fronteras, aquí está el pie forzado, en un mundo sin fronteras, aquí está el pie forzado, en un mundo sin fronteras, aquí está el pie forzado, en un mundo sin fronteras, aquí está el pie forzado, en un mundo sin fronteras, aquí está el pie forzado, en un mundo sin fronteras, aquí está el pie forzado, en un mundo sin fronteras, aquí está el pie forzado, en un mundo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!